Demócratas y republicanos ansiosos ante la espera de resultados. Para los demócratas, de ganar Joe Biden representaría un cambio total para el país, mientras algunos republicanos prefieren esperar y no adelantarse ganador como lo hizo su líder Donald Trump. Alan Oliva Chapela, simpatizante demócrata, señaló que las proyecciones hasta ahora le parecen muy bien. Están a la espera de los estados restantes y confía en el conteo de votos a favor de Biden. Y está obviamente diciendo que él va a ser el presidente de todos, unir a la nación, trabajar. Entonces, pues él tiene como un demeanor, una como candeza un poquito más humilde, tal vez podremos decir, y un poquito más esperando, pero positivo, al obviamente lo contrario de Trump, que pues lo mismo de siempre, ya sabe, quejándose, llorando, echando bulla en Twitter, como siempre, todos los días, demandas por todas partes, porque quieren seguir contando los votos donde les conviene y quieren dejar contando los votos donde no les conviene. Obviamente, típico, es póliza republicana, todo lo que me conviene a mí es lo correcto, todo lo demás está mal. Entretanto, el simpatizante del partido republicano, Javier Romero, dijo que el presidente Trump no debió adelantarse y declararse ganador. Bueno, con respecto a la posición de Trump, me parece que él no debió haberse declarado ganador el día de las elecciones, debimos haber esperado. Sí, es verdad, él iba ganando hasta las 5 de la mañana, creo que cuando me fui a ver las noticias, él iba ganando en Michigan, iba ganando en Wisconsin, por un margen bastante grande, no pensé que lo iban a pasar, pero nos despertamos y todo había cambiado. Biden estaba ganando, aparecieron 130.000 votos a mitad de las 3, 4 de la mañana, creo que dijeron, que fue lo que hizo el cambio en Wisconsin, por ejemplo. Que aunque no estemos de acuerdo, yo creo que lo que debemos hacer es hacer un recount, ¿ok? Yo pienso que Trump debería esperar que los resultados salgan, si no está de acuerdo con los resultados, se hace el recount, después que hagamos el recount, se tiene que respetar la decisión del pueblo, porque al final del día el pueblo es el que decide. Ambos entrevistados dijeron que es importante respetar las leyes y acatar los resultados. Dijeron que hay que esperar con paciencia, darle tiempo a las autoridades a realizar su trabajo. En el caso del joven republicano, señaló que el presidente Trump exigiría recuento de votos, pero al final, si no le favorece, respetará los resultados. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo guau en Guau Supermarket presentó El Gobierno de los Santos. El Gobierno de los Santos. El Gobierno de los Santos.